Prácticamente desde el día de ayer fueron dadas a conocer las primeras imágenes oficiales de las nuevas figuras Hamon Collection. Así es, estoy hablando del Coritosaurus, Metracantosaurus, Irritator y de las crías de Stegosaurus y Tiranosaurus. Pero hace unas horas fueron reveladas más imágenes oficiales en donde se puede apreciar más acerca de dichas figuras. Sobre decir que la verdad se ven geniales todas ellas en cuanto a detalle. Así que sin más paso a mostrar las nuevas imágenes que fueron reveladas acerca de estas nuevas figuras Hamon Collection. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! ¡Y como pueden ver, las figuras lucen geniales! O al menos a mí sí me están gustando. Sobre todo el Coritosaurus y el Metriacantosaurus me gustaron demasiado Y honestamente yo espero poder conseguir las dos Pero, 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 sobre todo, y yo creo que al igual que a muchos La que más me gustó fue la del Coritosaurus No sé, personalmente esa figura a mí me encantó Y honestamente sí quiero comprarla Porque la verdad no tengo ningún Coritosaurus en mi colección Y como yo lo había mencionado antes, no hay muchas representaciones de esta figura en el mercado Y por parte de Mattel es la primera que tenemos de gran tamaño Así que pues la verdad creo que valdrá mucho la pena comprarla Pero vale amigos míos, escríbanme aquí abajo en los comentarios ¿Qué piensan ustedes acerca de estas nuevas figuras que amo en Colección? Y si las piensan conseguir Esto sería todo de mi parte Y sin nada más que agregar ni comentar Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho amigos míos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!